Bueno, vamos a hablar de política con alguien que entiende mucho, porque además de toda su preparación profesional, se apoya mucho en las investigaciones de mercado. Yo les hablaba recién de la opinión pública y del humor, y lo tengo a Gustavo Marangoni aquí conmigo en línea, y vamos a charlar sobre eso y sobre la marcha del gobierno en estos 100 días. Gustavo, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Hugo, buen día. Muchas gracias por llamar. No, por favor, Gustavo, es un gusto, un placer para mí charlar un ratito. Claro, tengo que empezar por lo de ayer, digo. Qué sorpresa lo de la Corte, ¿no? ¿Qué es? ¿Un intercambio de favores? ¿Te pongo uno tuyo, poneme uno mío? Mirá, concentrémonos primero en la parte de la sorpresa, que es el plato de la caza. Es decir, el gobierno y el presidente Milay, particularmente, viven de, como en los espetos corridos, ¿viste? En esos restaurantes que te ponen la comida tipo tenedor libre y que vos te sentás y te sirven, te sirven, te sirven, te sirven. Bueno, eso es lo que hace la administración libertaria desde que asumió. Todos los días pasan cosas. El día que no es TELAM, es el NAVI, o es la Secretaría de Agricultura, o es un recorte, o es, en este caso, una propuesta de jueces de la Corte. El salón de las mujeres, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Todos los días, todos los días. Eso le da centralidad comunicacional, que para el gobierno es centralidad política. Y, por otro lado, reafirma el perfil de una administración que vino a cambiar las cosas, que es hiperactiva y, sobre todo, hay que tener siempre en cuenta que Javier Milay viene después de Alberto Fernández. Es decir, que la idea de estar mostrando un decisionismo permanente se opone a la del presidente anterior, que se definía más por no definir, que por definir es porque la situación interna no se lo permitía. Disculpame, disculpame. No, por favor. ¿Cortina de humo se puede llamar esto? A ver, no sabemos muy bien, porque a eso iba, Hugo. Si uno se abstuviese a la lógica que primó en la Argentina política desde hace unos años, uno diría, bueno, acá hay una estrategia pensada, algunos hablan de uno y uno, alguien que tendría un candidato a la Corte Suprema que tendría el apoyo del peronismo, como el otro que respondería más a los libertarios. Pero cuando nosotros vemos el vínculo del Poder Ejecutivo con el Congreso, generalmente los proyectos que se enviaron no tuvieron ninguna charla previa. Es decir, vimos cómo se cayó primero el capítulo fiscal de la ley ómnibus, luego se cayó toda la ley ómnibus, luego el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, tenemos que dudar, no digo negar, dudar. No sabemos si acá hubo una suerte de negociación, como cantaría Luis Miguel, por debajo de la mesa, y entonces esto ya tiene un guiño, pero nos vamos a enterar pronto, porque, como sabemos todos, como saben los oyentes, para que se pueda consagrar la nominación, en este caso de dos personas a la Corte Suprema, se requiere el apoyo del Senado con dos tercios. Dos tercios. Es decir, si Unión por la Patria no te acompaña, la tenés recontra difícil. Pero además, yo te agregaría que estas nominaciones, independientemente de la calificación personal que uno haga de los nominados, bueno, generan muchas discusiones, inclusive, yo te diría, dentro del universo conceptual o ideológico que apoya al gobierno. No todos están contentos. Entonces, habrá que ver cuál es el grado de negociación. Este gobierno justamente entiende que el concepto negociación es un concepto no necesariamente elogiable, porque equipara la negociación con el contubernio, con la casta, con el arreglo, con el tongo. Entonces, no estamos absolutamente seguros, o por lo menos yo voy a hablar por mí, no voy a meter a otros en la calificación, yo no estoy seguro si este es el fruto de discusiones que se dan fuera de la luz pública y por lo tanto ya uno podría decir, está medio cocinado. Cuando vos vas a comer una parrilla, a lo mejor te sirven algo rápido y te dicen, no, la carne la teníamos marcada, la pasta estaba precocida y entonces inmediatamente te la ponen en el plato y en la mesa. Acá no sabemos, porque en realidad si tuviésemos que juzgar por lo que viene sucediendo en el ámbito legislativo en los de estos tres meses, diría sí, lo más probable es que no. Claro. Gustavo, yo ahora te quiero preguntar por la gente, porque todo esto está muy bien para mostrar centralidad, para mostrar acción, pero a la gente le falta la plata en el bolsillo, ¿no se va a cansar de todo esto? Ya. En estos días trascendió una encuesta de Atlas Intel, la brasileña, que tuvo bastante notoriedad en la época de las elecciones porque le pegó bastante, vamos a decirlo así. Esta encuesta es muy interesante, tiene como 70 likes, 80 likes, viste, de todo, pero hay uno que a mí me parece fundamental. Generalmente todos miramos a ver la calificación del gobierno, y ahí no hay tanta diferencia. La encuesta más o menos te dicen que la Argentina está mitad y mitad. Mitad apoya, mitad no. No, pero lo interesante es ver la mitad que apoya. Porque la mitad que apoya, cuando generalmente la gente pasa de largo por esos gráficos que son más metodológicos, pero cuando vos ves la aprobación, te das cuenta que a medida que hay menos nivel educativo hay más apoyo. Uno podría decir raro, bueno, no sé, pero pasa así. Es decir, el que tiene primario completo apoya más que el que tiene secundario completo y mucho más apoya el de primario completo que el del universitario completo. Los hombres apoyan más que las mujeres. Los menores de 30, te diría que es el ámbito donde juega de local el gobierno, más que cualquier otro. Y el nivel de ingresos, los que ganan más de 500 mil pesos también apoyan más. ¿Qué señalo con esto? Y acá te meto un poco de ciencia política. ¿Qué es una clásica coalición conservadora? Es decir, cuando los pobres y los ricos traducen un apoyo a una gestión. Si yo tuviese que simplificar, y probablemente algún colega mío diría que esté simplificando demasiado, pero me tomo esa libertad. Si yo tuviese que simplificar, te diría, cuando los sectores más bajos se unen con los más altos, tenés una coalición conservadora. O coinciden, no es que se unen, se juntan en una casa y todo. Pero cuando coinciden en sus gustos, hay una revolución conservadora. O una coalición conservadora. Y cuando los sectores medios coinciden con los sectores bajos, tenés una coalición progresista. El arquetipo de una y otra es menem-legiterismo. Esto se parece mucho más al menemismo. No solo porque ponen la foto de menem en el salón de los próceres, que de alguna manera es una cuestión simbólica, que algo debe querer decir. Pero lo que señalo es que, contra lo que uno podría pensar, hay sectores de la base de la pirámide que, por el momento, al menos hasta ahora, y ven con buenos ojos esto. Bueno, aguantan. Yo tengo una crítica particular, y sí que hay gente que la comparte y otros que no. Bueno, para mí se pierde demasiado el tiempo en todo este humo. Y ese tiempo, en apariencia, se le estaría restando a la velocidad que se necesita en materia económica. No sé si vos ves algo parecido. A ver, ¿qué es lo que le pide el Fondo Monetario? Pero sobre todo los actores económicos más concentrados, ya sea nacionales o globales. Me dicen que nos encanta la dirección que elegiste. Esto está muy bueno, muy, muy bueno. Pero vas a necesitar ley. Cuando le dice vas a necesitar ley, ¿qué le dice? Que yo voy a necesitar herramientas jurídicas más sólidas para poder involucrarme más con esto. Porque si no, el día de mañana viene otro, te lo cambia, etcétera. Si no lo veo, medio endeble, ¿no? Es como si estamos hablando de una construcción. En términos de construcción te digo, mirá, la intención de armarte la casita me parece bárbara, pero los pilares los veo frágiles. ¿Por qué? Porque hasta el momento dependen todo de vos. El otro no se involucró. Y justamente ese es el punto más difícil de todo esto, porque el gobierno, como hemos relatado hasta aquí, no ha obtenido ninguna aprobación de nada en el Congreso, salvo la autorización del presidente a salir del país. A la que inclusive hubo dos senadores que le votaron en contra. Pero bueno, son los de Santa Cruz que están muy enojados por el tema de las centrales Peppernic y Néstor Kirchner, ¿no? Pero lo que me refiero es, en algún momento, esta pulseada que vemos desde cien días entre Ejecutivo y Legislativo, que no termina de fraguar en algo concreto, y ya no digo entre el gobierno y Unión por la Patria, porque ahí es poco esperable, digo entre el gobierno y sus potenciales aliados, que ni siquiera se pueden poner de acuerdo todavía en si tratan ahora o tratan en abril y cómo tratan, un tema fundamental para el gobierno, que es la actualización del índice de actualización de las jubilaciones y pensiones. El gobierno tiene ahora, te diría, desde el punto de vista económico, pero que también hace el punto de vista político, dos prioridades que tienen que ver. Una, por resolver el tema jubilaciones, porque sabemos que si este índice que está vigente, que mata a los jubilados cuando hay alta inflación, pero que les permitiría recuperar mucho si el día de mañana la inflación cae un dígito. ¿Por qué? Porque cuando tengan que actualizar por la inflación atrasada, se van a poner al pie y van a recuperar. El gobierno justamente dice, no, si recuperan ahí me matan, porque yo voy a volver a gastar en jubilaciones lo que no quiero o no puedo gastar. Entonces, el tema jubilación para el gobierno es fundamental. Y por el otro lado, necesita un refuerzo de ingresos, y ese refuerzo de ingresos se llama ganancia, porque en realidad originalmente se llamaba ganancias y retenciones, pero como en retenciones, tanto el complejo ornimentario como la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, le digo, olvídate de este lugar, por ahí no va a apropiar la cosa, enfocan ahora a los asalariados de mayores ingresos. Que mayores ingresos en la Argentina, de acuerdo al que plantea el proyecto, es los que ganan, siendo solteros, los 1.100.000 y los que tienen carga de familia, 1.500.000. Así que vos te encontrás en la Argentina con una peculiaridad. Con menos de 750.000 pesos sos pobre, y con 1.100.000 pagás un puesto a los altos ingresos. Pero no importa, eso quedará en todo caso para análisis más sociológico. Lo que digo es que el esfuerzo, el gobierno necesita reforzar los ingresos para tratar de darle previsibilidad fiscal, porque como bien dicen todos, inclusive la propia administración, hasta el momento es más licuadora que motosierva. Sí, claro, claramente. Vos hablaste antes de los organismos internacionales, que se han destapado con un corazón que uno no creía que tenían. Vos también, como hablabas de los jubilados, justamente parece que el Fondo Monetario está de su lado. Bueno, vos fijate lo castigado que estará el sector de la tercera edad y el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente la Cruz Roja. Seguro. Está diciendo, che, muchachos, algo acá hay que hacer, hay que tirarle algo a esta gente. Ahora, ¿el gobierno qué lectura hace? Y esta es una lectura estructural. El gobierno te dice, bueno, pero los niveles de pobreza son mucho más bajos entre la tercera edad que entre los jóvenes. Por lo tanto, tiene que recaer el esfuerzo más en este sector que en la juventud. Claro, uno podría hacer muchas derivaciones, esa lógica podría, que los adultos mayores, en todo caso, tienen los stocks que han acumulado a lo largo de su vida, y probablemente también tengan algún nivel de alguna propiedad, etc., que los exime de pagar de pileres. Pero lo cierto es que para el gobierno el tema de la jubilación es un elemento a morigerar y es un gasto a contener, que en este sentido es lo que ha hecho tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Mauricio Macri. Porque recordemos que este índice de actualización de jubilaciones es el fruto de la modificación de su primer día de administración, que hizo Alberto Fernández, que a la vez había corregido el índice que había puesto Macri en el cual se le había comido, si se quiere, un trimestre de inflación a los jubilados. ¿Y por qué hacen esto? Y bueno, porque el gasto previsional se lleva al 40% del presupuesto. Obvio, obvio. Es una de las grandes canellas del presupuesto. Gustavo, son las 9 de la mañana y se me acabó el programa. Pero la verdad ha estado muy jugoso y en cualquier momento, si no te parece mal, podríamos continuarla, ¿sí? Por supuesto, Hugo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por llamar. Al contrario, muy amable por todos tus conceptos. Gustavo Marangoni, analista de la opinión pública, politólogo, contando cosas de la realidad y bueno, enfocándolas en todo lo que vivimos en el día a día y fundamentalmente en la marcha del gobierno después de haber cumplido 100 días.